Una lástima, ¿no? Yo creo que no era un día fácil, podríamos probablemente haber hecho el par, probablemente hubiera sido una vuelta bastante decente, pero bueno, me cuesta, me cuesta mucho en este campo, no sé la razón, pero me cuesta sentirme cómodo en muchos golpes y bueno, se me nota, ¿no? Pero bueno, hemos intentado el máximo, podríamos haberlo hecho un poquito mejor sin ninguna duda, pero bueno, al final no hemos sido capaces de aguantar un poquito la vuelta. Sí, probablemente haya hecho un poquito más de viento, los bienes la verdad es que se han puesto bastante duros por la tarde, un poquito más rápidos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es así de sencillo, mañana ya veremos, mañana a lo mejor sale muy bueno por la mañana y viento por la tarde, o viento por la mañana y nada por la tarde, ¿no? Entonces, eso son cosas que no se pueden controlar, pero bueno, lo que sí se puede controlar es, es como le pego ya la bola y desafortunadamente pues demasiados errores en todo, la verdad es que no sé, es una cosa de sensación, ¿no? En el campo hay varias salidas que no las veo claras, que no sé exactamente cómo jugarlas, algunos golpes a green que, bueno, pues también me cuestan, y bueno, luego alrededor de green, cuando los green se ponen así duros y rápidos, pues ya sabemos lo complicado que es, ¿no? Pero bueno, hay que intentar hacerlo bien mañana, a ver si sale una vuelta decente y bueno, pues podemos tener alguna opción el fin de semana. No, hombre, si el campo no está jugando fácil, ni para mí ni para nadie, obviamente, la verdad es que va a jugar muy bien, y ha hecho tres menos, pero bueno, sí, como bien has dicho, nadie se ha ido mucho, veremos a ver qué pasa mañana, pero bueno, te preocupa más lo que hago yo que no lo que hacen los demás, ¿no? ¡Gracias!